Compón de caramelo De chocolate y melao Ponte caramelo en tu boca Tiene un chito en pegado Ponte caramelo en tu boca De chocolate y melao Ponte caramelo en tu boca Tiene un chito en pegado Lávales compasión A la chica que nace el rabo Tómele mucho alón Cuando tengas que hacerle el rabo La chica que robó mis amores Haciendo la lejanía del jabón Te mando serenatas y flores La plantilla me da mucho alón La chica que robó mis amores Haciendo la lejanía del jabón Te mando serenatas y flores La plantilla me da mucho alón Lámale compasión A la chica que nace el jabón Cómele mucho alón Cuando tengas que hacerle el jabón La chica tiene dulce la boca Sabe a caramelo y pelado Sabe que el mundo no hace daño Puede aparecer un pelado La chica tiene dulce la boca Sabe a caramelo y pelado Sabe que el mundo no hace daño Puede aparecer un pelado Llámale compasión A la chica que nace el jabón Cómele mucho alón Cuando tengas que hacerle el jabón ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! ¡Dos vemos! ¡Dos vemos! ¡Had 73! ¡Bos vemos! ¡Pos vemos! ¡Bas 74! ¡Or Cruz turco! ¡iben 40! ¡Gracias por ver el jabón! ¡Era Chica que nace el jabón! ¡Hasta, sí, ques tanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!